Vara, hoy, ella es Debo Vara, Débora Vara, bueno, somos hermanos y nunca conocimos a nuestro viejo, lisa y llanamente nos abandonó, directamente nunca se hizo cargo nuestro, entonces nosotros siempre tuvimos la iniciativa de cambiar nuestro apellido, por una u otra cosa no se había dado, cuando nos enteramos en el 2015 que el Código Civil avalaba a que hijos abandonados puedan cambiar su apellido sin más trámites engorrosos, empezamos con el trámite hace un poquito, porque aparte el desencadenante fue que yo fui padre hace poco también, bueno, no quería que mi hija lleve ese mismo apellido que llevamos nosotros dos tanto tiempo, y por suerte el lunes el juez Agustín Ruta dictó una sentencia ejemplar basándose en el derecho a la identidad que tenemos tanto mi hermana como yo, una identidad que hemos conquistado nosotros dos a través de ese apellido que es el Vara, que lo venimos trabajando hace mucho tiempo, de hecho desde que estamos en San Luis ya hace muchos años la mayoría nos conoce como Vara, por eso hoy se asombran diciendo, ¿cómo te cambiaste el apellido? bueno, no era siempre Vara, no, era otro, el apellido era Vara y Obres, en realidad lo que nosotros hicimos es una supresión de apellido en base a lo que nosotros consideramos que era una identidad, porque nosotros siempre nos conocemos por Vara. Lo importante para remarcar, que quiero remarcar, es que yo no hago esta difusión para tomar naturalidad como Matías Vara, sino para que muchos que están del otro lado y que por ahí tienen la misma historia que nosotros, que nunca conocieron a su viejo, que el apellido que hoy tienen no los identifica, que se asesoren, que vean un abogado, que vean en la justicia, que lean el Código Civil Reformado en el 2015 porque uno tiene que construir su propia identidad y no está bueno llevar un apellido que no te identifica así que si vos nos estás mirando, nos estás escuchando y te pasa lo mismo que nos pasó a nosotros animate, está bueno y nosotros hoy nos sentimos completos. ¡Gracias!